Bateria.zip Es una instalación interactiva creada con 100 focos incandescentes y una interfaz similar a la de una batería electrónica. Al tocar con las baquetas, van a accionar distintos patrones lumínicos y sonoros. Si quieres saber cómo fue construida, ven a la exposición Todo se construye en el CCD a partir del 16 de enero.